Hola, buenos días y buenas noches, buenos días para quienes nos miren fuera de este horario. Tal cual lo prometimos, estamos aquí en Santa Cruz de la Sierra para hacer la crónica que habíamos prometido. Y bueno, estamos, no estamos allí donde supuestamente va a empezar el curso o ha empezado hace poco, sino que estamos en la plaza principal de Santa Cruz, en el atrio de la catedral. ¿Por qué? Porque yo quiero explicarles a qué he venido yo. Haz un paneo, Sergio, por favor, miren cómo ya se junta la gente, saluda. Ese ha sido el, ese ha sido, digamos, el estado de ánimo, yo estoy desde anoche en Santa Cruz, el estado de ánimo con el que la gente se ha acercado, se ha aproximado. Quiero explicarle al país, a quien me esté mirando, a quien me vaya a mirar, que yo he venido aquí a entender, a entender. Hay quichicientos analistas que han opinado que en Santa Cruz está pasando esto, que en Santa Cruz está pasando aquello. Otros analistas que ni son de acá igualito opinan. Los opinólogos y las opinólogas, porque el problema de ser opinólogo no es solo una cuestión de sexo. Entonces, yo me lo tomo con pinzas. He venido a Santa Cruz para entender lo que se está sintiendo, lo que se está viviendo en Santa Cruz. He venido al carnaval, al corso, porque sé que es un evento con una narrativa muy fuerte y muy importante en la ciudad de Santa Cruz. Por si acaso, para quienes no me siguen desde hace mucho, yo he hecho varias veces crónicas del corso de carnaval de Santa Cruz. Porque es un corso con una narrativa tremenda, que hay que entenderla y que no se repite full, 100%, igualito, como el carnaval de Oruro, que es crónica de una muerte anunciada. Es decir, es un carnaval que se repite bastante, con pequeñas variantes, controladas por un equipo disciplinario. No es que aquí no lo haya. Pero, bueno, yo he venido a Santa Cruz, volviendo al tema de Santa Cruz, he venido a Santa Cruz a entender. ¿Cuál es el método para entender algo? Hablar con la gente. Hola, ¿cuántos años tienes? Buenas noches, tengo 12 años. Y, bueno, ¿cómo está el carnaval en Santa Cruz? Uy, la verdad que ni se siente como en los anteriores años. ¿Ni se siente? No sé si. ¿Tú, en otros años, ibas tú o con tu familia al corso? No mucho. No mucho que yo recuerdo, le amo mucho. Gracias. Hola, amiga, ¿cómo está el carnaval en Santa Cruz? Indeciso, al final no sabíamos si se iba a realizar o no. ¿Cuántos años tienes? 22. ¿Tú solías ir a ver el corso de carnaval o nunca? Eh, de hecho, este iba a ser el primer año porque recién vine acá hace cuatro años y todos esos dos años que tuvimos en pandemia, que en paro y no se realizó. O sea, que este era el carnaval pospandemia, el corso pospandemia. ¿De dónde vinieron? Eh, somos de Cochadamba. ¿Qué tal se vive acá en Santa Cruz? Mejor que en Cochadamba, hay más posibilidades de trabajo. ¿En qué trabajas? Eh, actualmente estoy como secretaria con mi esposo de su empresa de diseño gráfico. Macana trabajar para la pareja, ¿no? Se ven a poco. Y se trabaja el doble. Siempre, ama de casa y mujer. Bueno, hermana, ¿cómo está el carnaval en Santa Cruz? Bueno, indeciso, ¿no? Indeciso porque no se sabía dónde en el Campodromo, ahora lo están, creo, ¿no? Realizando aquí en La Roca y Coronado con un poco enojaditos, con peleas, pero creo que se está dando. ¿Y a qué se debe la pelea según usted? Mire, ¿a qué se deberá? Pues no sé si es contradecirse con el alcalde o con el, con otro, ¿no? Otro partido, ¿cómo será? Debe ser de una plataforma con otra, pero la cuestión es que, bueno, no le puedo decir, ¿no? Ahora, yo veo que su oficio es ser fotógrafa. La fotógrafa siempre siente el ambiente de las cosas, ¿no? Porque usted debe fotografiar fiestas, bodas, de todo. Sí, sí, exacto. Ahora, dígame, hermana, este, ¿cómo siente el ambiente en Santa Cruz? Pesado, demasiado pesado. A ver, muy interesante. No está como otros años. ¿Qué cosa le está cargando el peso? De las cosas que están sucediendo, demasiado. Aquí, sobre todo en la plaza, ¿cuántas plataformas vienen aquí a protestar? Se siente pesado el ambiente, demasiado. ¿Cuántas plataformas vienen? Uh, vienen a diario, saben venir dos o tres plataformas diferentes a protestar una cosa y la otra. O sea, plataforma se ha vuelto la palabra. La palabra, porque viene... Plataforma de que, a ver, mencióneme, una, a ver. Una de... Son grupitos, puede ser veinte, cincuenta, cinco o cuatro. Vienen grupitos... ¿Qué grupitos? A ver, cuéntame. Grupos de personas que... Pero una plataforma que dice que... Una que vienen a protestar, una por el... lo que han hecho con Camacho, ¿no? O la libertad de Camacho. Exacto. ¿Cada cuánto vienen esos? Seguido. Vienen seguido. Venían por lo... Antes, cuando estaba recién retenido Camacho, venían seguido, a diario. A diario. Y han bajado sus ritmos. Han bajado un poco sus ritmos. Ahora, ¿cuánto vendrán una vez a la semana? Dos veces. Vienen una hasta dos veces a la semana. Una hasta dos. Diremos que al mes, al próximo mes, vendrán una vez a la semana, al otro, una vez al mes. Le digo, mire, ¿cuántos años aquí? Ahora, ¿y son los pintudazos, los rubitos? Miren, todos. Todos, porque así como vienen bastante, la plataforma también viene de aquí, se agrupa. Entonces, la plataforma por la libertad de Camacho, ¿quiénes son los otros? Bueno, los otros eran cuestión, ¿no? De eso, de Evo, también de... ¿Qué de Evo, qué? De lo que decían que era... ¿Cómo le explicaría? Que fue de lo que él escapó. Unos decían que eran... Que no era golpe. Que no era golpe, que hubo fraude. Otra plataforma no hubo fraude. ¿Otra? Otra de la... De la... De la... De la alcaldía, la... La Sosa. ¿Qué quieren los de la Sosa? Hay una que está presa, ¿no ve? Querían libertad para ella. Libertad para la Sosa. Bueno, ya me ha mencionado tres. Le faltan dos manos de malita. ¿Como quién? ¿Qué otras dos plataformas? Sobre la retirada del alcalde. También plataformas que... Hay una plataforma por el revocatorio... Exacto. Sí, venían, exacto. ¿Cada cuánto vienen así? Vienen. No le digo, no le puedo decir que vienen una o dos o tres, pero vienen, vienen. Y miren qué tiempo lleva. Por la libertad de la Sosa, ¿cada cuánto vienen? Mire, siempre ya sé cuánto, ¿no? Y no dejan de venir. Tienen su fecha, tienen su... Su día. Y la última, porque cinco ya van y la gente se me va a aburrir. ¿Qué otra? ¿Cómo qué? ¿Cuál otra? Cuestión nomás de lo que está viviendo el país, pues, ¿no? Quieren autonomía una y después estamos luchándonos por la autonomía. Pero la autonomía ya hay en la Constitución y todo. Hay, hay, pero lo que no queremos es que deje de haberme, ¿entiendes? La entiendo. Ahora, así, a ojo de fotógrafa, ¿cuál plataforma tiene más gente? ¿Qué plataforma? Miren, yo le diría, conforme las cosas van pasando, las plataformas van llegando más, más, ¿no? Más tiempo, más tiempo, digamos, más personas, quiero decir. Más personas. Ahorita, ahorita el peso es sobre las plataformas de Camacho. Pero luego se debilitan. No se debilitan. Debilitar quiere decir que desaparezcan, ¿no ve? No. Vienen. Vienen ellas, vienen, sí, o así tienen, como le digo, su día y su fecha. Ahora, mi pregunta, a ojo de fotógrafa. ¿Qué plataforma viene pagadita? Mire, yo eso no le puedo decir. Francamente no le puedo decir porque no, usted... Pero se nota la sinceridad, la intención, la pasión, de pronto, del discurso, ¿no? Yo tendría que verlo, ¿no? Que le paguen para que yo le diga que están pagados, ¿no? Pero aquí vienen y hacen su protesta a cada plataforma. Eso. María. Ahorita. O sea, que no sabemos eso. En el caso de Camacho, ¿viene su familia? Viene. ¿Quién es? Viene la hija, viene la hija, vienen los hijos, vienen, porque yo los conozco. ¿Los hijos? Vienen, sí. ¿La esposa? Porque ellos son mis vecinos. ¿Mami? ¿La esposa? También. ¿Vienen toditos aquí? ¿El papá? El papá no lo veo. El que más lo veo, sí, su familia de ellos. ¿Vienen? ¿Los hijos y su esposa? Vienen, vienen. Vienen aquí a... Vienen hasta rezar el rosario. Todos los días, a las seis de la tarde. Bueno, hermana, su mensaje, ¿nos está mirando mucha gente? No, que esto se solucione, ¿no? Es algo muy... Pero, ¿cuál es la solución? Yo ya he perdido el hilo. Exacto. ¿Qué solución? Pues, no, yo creo que ni yo se la puedo dar la solución, ¿no? Ni yo no. Queremos, ¿no? A pesar de los días. Claro que... El tiempo. Muchas gracias. Bueno, estamos empezando a ver, me están pidiendo... No, no es antes, ya estamos al aire. Saquemos la foto mientras estamos al aire. A ver, ¿ustedes por qué quieren sacarse fotos conmigo? A ver, ¿vos quién eres? Chanet. ¿De dónde eres, Chanet? De Cochabamba. ¿Vos? ¿De dónde vienes? Yo, junateño, tengo que decir. No somos, somos cochabambinos como vivimos en Virginia, en Estados Unidos. Pero nosotros te vemos siempre en el YouTube. ¿Y qué están haciendo? ¿Y qué están haciendo en Santa Cruz? Hemos venido aquí a visitar al hermano. Ah, al cuñado. Bueno, vamos con la foto y vámonos. ¿Listo? Dos, tres. Bueno, esto pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. No es por exagerar ni cosas. Que les vaya bonito, que pasen bien. Bueno, este... Vamos a... Vamos a hacer el análisis del curso. El relato del curso. Ah, claro que sí. No, usted que además me ha hecho el análisis, el relato de las plataformas. Ok. Súper detallado. Gracias, hermana, que le vaya bien. Bueno, la fotógrafa de la plaza que nos ha hecho el relato de las plataformas. Ahora, sin interrumpir, nos vamos a ir en una movilidad al corso, a la Roque y Coronado, donde está, donde se ha tenido que mover el corso. Bueno, pero nos vamos a ir de una manera muy especial, que ya la van a reconocer. ¿Está libre, hermano? ¿Se puede? Ya. No, no, eh... Oh, sí, a ver. Mi pregunta es la siguiente. Por favor, a la Roque y Coronado. Bueno, donde empieza todo, no donde termina. Después me voy a ver a dónde termina. Bueno, pero desde mi punto de vista, según ustedes, ¿quién puede hacer un buen análisis político? De la situación de cualquier región. Según mi análisis, ningún analista que mira las cosas por la tele. Mis analistas preferidos son los taxistas. Compañero, buenas noches. ¿Le puedo hacer algunas preguntas? Sí. A ver, dígame, ¿qué ambiente se está viviendo en Santa Cruz? Un ambiente mal. ¿Por qué mal? Porque no dejan trabajar, porque no hay situaciones que hay paro y paro, paro. Nosotros vivimos día a día, como somos taxistas, día a día vivimos y... ¿Hace cuánto vivió usted en Santa Cruz? Ya tiene 35 años. 35 años. ¿De dónde se vino? De La Paz. Ahora, dígame, hermano, ¿se arrepiente de haberse venido a Santa Cruz? Nunca, porque aquí vivo feliz. Ahora, ¿ha aumentado el racismo en Santa Cruz? Aquellas veces, pero ahora no. Yo de que he llegado había un poco, después no, ahora no, tranquilo nomás. Usted trabaja tranquilo. Sí. Ahora, dígame, ¿qué piensa usted del hecho de que Camacho esté en Chonchocoro? ¿Se atreve a responder a esa pregunta? ¿Qué pienso? Sí. En primer lugar, no soy político a nada, pero yo digo que las cosas que no obedecía al Camacho, ¿no? Varias veces, mediante televisión he visto, ¿no? La han citado, la han dicho este, y el Camacho nunca obedecía, digamos, se hacía la burla. Y de estar preso, no, no, no tengo opinión. No sé si está bien o está mal, no sé. Pero, ¿cómo se ve en Santa Cruz el hecho de que Camacho esté preso, según usted? Cuando estaba, no estaba mal las situaciones, otra vuelta que se ha levantado la gente, después, día a día pasa, está componiéndose. O sea, ahorita, día a día, se está debilitando el problema de que Camacho esté preso. A la gente le está dejando de importar. Sí, eso, eso. Le voy a preguntar esto. Dígame tres argumentos que usted usa para darse cuenta de esto. Uno sería, ¿cómo más o menos, Dina? No la entiendo. Es decir, que día a día se debilita el reclamo por la libertad de Camacho, o el interés de que Camacho esté preso. ¿Cuáles son los tres elementos que usted está mirando para darse cuenta que eso es así? Primero sería, porque aquí en Santa Cruz no hay líder, digamos, uno que ponga fuerte, así como el Camacho que estaba poniendo fuerte. Otro, otro que le, ya pues ya le están dejando la espalda y le están debilitando. Yo creo que va a quedar así nomás. ¿Quiénes le están dando la espalda a Camacho? Yo creo que sus asistentes que estaban, ¿no? Junto con él. ¿Y el tercer motivo? ¿El tercer motivo? Yo digo, ¿no? Que, que, que los políticos, que, 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 que estén entre ellos, ¿no? Con nosotros, con nosotros, nos perjudica. Y, a nosotros que vivimos día a día, no nos interesa nada de los políticos, digo. Ahora, dígame, hermano, ¿usted cree que el último paro que propulsó Camacho lo ha debilitado a él? No, el último paro. Sí. No, porque no hay un líder, como el, casi como el, como el Camacho, digamos. Porque el Camacho era líder de aquí en Santa Cruz, entonces no hay uno como él, digamos, para que, para que, que siga adelante, digamos. Porque el, el Camacho fue así como él quería. ¿Cómo él quería? Sus caprichitos. Sí. Bueno, eh, hermano querido, le voy a tener que rogar una cosita. Yo le voy a pagar hasta esta esquina, porque estoy haciendo una crónica y necesito varios analistas políticos. Entonces, me voy a bajar de su taxi y me voy a subir a otro. ¿Está bien? No se me enojan. No, no. Hasta aquí yo le, yo le pago. ¿Cuánto le debo? 10 pesos. Pago nomás callada. Hoy, hoy es el día de pagar callada. Cúbrese, por favor. ¿Y esa entrevista, a qué se debe hacer? Porque estoy haciendo una crónica sobre el Carnaval de Santa Cruz. Ya está saliendo. Ahorita no salí. Muy bien, dale. Estamos transmitiendo en radio. Ojalá, que era que sí. Ahora sí. Y aquí estamos. Camacho, violador. Gobernación, corruptas. Corruptos. Yo voto, no. Obviamente, los grafites que están pintados en la pared, salvo los de Mujeres Creando, y esto va en serio, nosotras pintamos desde nuestra convicción. Evo, 2025, cárcel. Para que no digan que leo el grafite que me da la gana, y el que no, no. Bueno, cuando veo un menonita, yo recuerdo la dictadura de Banzer, porque Banzer trajo menonitas a Bolivia, les dio tierra, los trajo a Santa Cruz, y el argumento de Banzer era, discúlpenme que diga esto, mejorar la raza, blanquear, traer blancos a Bolivia. Los menonitas son producto de la dictadura de Banzer en Bolivia. Son muchos años que están acá. Buenas noches. Estoy yendo al Corzo, a la Roca y Coronado. ¿Le puedo hacer algunas preguntas mientras vamos? No sea malito. ¿Qué piensa usted? Cuénteme del carnaval. La verdad, pues, que yo no tengo idea, yo no carnavaleo, me da lo mismo a que hay o no haya, ¿para qué? ¿Le da lo mismo? ¿Nunca iba al Corzo? Al Corzo habré ido, pues, hace unos 20 años atrás, nunca más. ¿Y por qué nunca más volvió? No me gusta. Oiga, y dígame, ¿en los días de paro usted pudo trabajar? ¿En los días, en los 36 días? Sí. No, pues, no se podía. ¿Y cómo vivió? Dios sabe cómo habrá vivido, pero la cuestión es que no he trabajado. Sí he trabajado, era una horita, en la mañana, después no se podía circular. ¿Y esto afectó su estado de ánimo? Pero claro. Claro que sí, pues. ¿Y para qué sirvió ese paro, hermano? ¿Para qué más? Para nada. Imagínese, usted, tanta gente que no pudo trabajar. ¿Qué piensa usted del hecho de que Camacho esté en la cárcel? Mire, entre nosotros, yo sé quién es usted. ¿Quién soy yo? ¿De cómo sabe? Porque David, de La Paz, usted Galindo, creo que, ¿no? Sí, mismamente. Sí, sí. ¿Qué pienso yo de Camacho? ¿De qué le está en la cárcel? Que se pudra ya, ese hijo de puta, viejo. ¿Por qué? Bueno, todo el mundo sabemos por qué. Todos, todos sabemos por qué. Ya. Para comenzar, por golpistas, por fascistas, por todo eso. O sea, yo lo aborrezco a ese tipo, sinceramente. Cuando usted me dice fascista, ¿qué es lo que me quiere usted decir? Que la gente no se entienda, porque hay gente que no nos entiende. Cuando, dice, eso es fascismo, dice. No, pero ¿qué es fascismo? La extrema derecha, en todos los que, todos los que ellos pregonan, si usted no, si no, no les obedece o no está de acuerdo con ellos, actúan con la violencia. Y, pues, así era el fascismo ya en Alemania, cuando estaba Hitler. Entonces, a ver, promueven el odio, el odio de un sector, otro sector, de un, qué sé yo. cambas y collas por ejemplo una minoría que quiere avasallar que quiere encimar a la mayoría con el odio y con la violencia eso es mire señor me saco el sombrero que no traigo porque la explicación que usted ha dado del fascismo me parece de las mejores que he escuchado y las más claras quien quiera entender entiende y quien no entiende es porque no quiere entender como un grupículo se representa quiere representar a todo Santa Cruz cuando si nos vemos si vemos en el consejo los consejeros de la gobernación solamente el 50% que está con la derecha y el otro 50% está con el MAS y otros partidos si no me equivoco no es verdad y los los indígenas no se llama que tiene su representación en la en la conseje en el consejo consejero se llama porque el consejo es para la alcaldía 11 a 11 y lo que deciden son los indígenas para llegar a tener la presidencia el consejo departamental que decide la gobernación que hace que abodezca la gobernación la verdad y para para la mala suerte que eso indígenas del oriente se han vendido con la derecha se han vendido le dan mil pesos se vende por cien pesos le habrán ofrecido y con eso la balanza se inclinó a la derecha fue así pero 11 a 11 son si o no 11 a 11 y son 5 consejeros de de los de las zonas rurales donde están los los nativos los indígenas del oriente y eso ha inclinado la balanza aunque esos fueron promovidos por el gobierno por el más que se yo eso se venden por cien quinientos pesos se venden así todo eso son así triste no decepcionante ahora dígame usted cuáles son los odios que está promoviendo Camacho más que todo la juventud ya la juventud y los medios de comunicación la tele el deber y todo esa miércoles hace que los jóvenes odian a un pobre un pobre vende fruta vende queso agua vende fresco de la calle que son miles son miles que venden y se confundan con ganar veinte treinta cuarenta cincuenta pesos al día porque es contra la gente pobre porque en La Paz hay harta gente rica harta gente rica que nosotros decimos colla pero gente rica que eso no están con con la gente popular ellos tienen afiliados a partidos de derecha que se yo mira DN MNR y todo eso no es verdad ellos pero cuando ha subido un un gobierno popular ahí está la guerra ahí está el desprestigio ahí está todo porque ellos no están en el poder ellos todos los treinta años democracia han estado en el poder ahora usted cree que el MAS es un partido popular el MAS es un partido popular estoy completamente seguro es un partido que llegó a las bases a los indígenas al menos allá en la Paz Cochabamba Potosí Oruro porque tantos votos para ese partido ¿qué pasó con el MAS en Santa Cruz? el MAS de cero ha comenzado cuando recién subió Evo el MAS no sé por dónde me voy por acá a la derecha eso cuando recién subió el MAS ay no ya está aquí esta es la roca del coronón yo me tengo que quedar por acá pero una lección que nos estaba dando el compañero le agradezco enormemente ¿cuánto le debo? esta noche es paga callao más adelante la esquina ya 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 ¿cuánto le debo perdón? 15 pesos muchas gracias así como le digo ahora cuando subió Evo ahí está 15 ¿ya? cualquiera que pensaba diferente a esto de la derecha era masista sos masista hay que patearlo no voy a tener que dejar hasta luego ahora sí ahora sí bueno es súper interesante poderles transmitir estas cosas poderles transmitir la conversación con un señor como el que acá me lo he me lo he cruzado por favor que nadie piense que lo tenía no sé citado el señor no quería ni hablar y sin embargo ahí estuvimos conversando bueno hemos llegado a los aledaños de la Fexpo Cruz me saludan y bueno la gente está súper amable hasta de los autos me hablan esto es importante mostrarlo transmitirlo vámonos al paso Cebra para poder cruzar bien y nos estamos acercando a donde se está realizando les juro que estamos a una sola cuadrita y no se escucha ni la banda perdón perdón vamos a intentar cruzar cuando sea factible no sé se escucha más se escucha más la no sé se escucha más la amplificación que la banda así están las cosas si hay bastante policía hay bastante policía y estamos en los aledaños ya de la Fexpo Cruz donde se está realizando el corzo que es otro día hermano no uso la espuma hermana a mí la espuma no me gusta por nada les cuento hola hola saludos a liberalta ahí están los comparseros a ver vamos a botaratas se puede hablar con ustedes ninguna se puede hablar con ustedes botaratas se han salido las las los botaratas disparados no quieren charlar la gente aliste su celular es una foto claro que si no hay problema a ver de donde eres de aquí de Santa Cruz cuantos años tienes 35 primera vez que vienes al corzo segunda vez y ahora dice que está deslucido no aquí si lo han mudado y por qué me parece que había conflicto en el cambódromo porque los vecinos lo estaban impediendo ahora hermana pregunta que piensas tu del hecho de que Camacho esté en la cárcel es una injusticia que se está cometiendo por eso que la la ciudadanía se está levantando a reclamar los derechos y la injusticia que se a ti te duele que esté en la cárcel si claro que si pero no todos están de acuerdo con eso no no todos muchas gracias claro que si no me señore yo soy María y punto eso hermana usted de donde es de aquí hay una foto a que se dedica vendo comerciante que cosita se vende pizza vendo pero no vendía ahora porque lo trasladaron todo ah o sea que le arruinaron el negocio caramba que piensa usted de que Camacho esté en la cárcel bueno no sé la verdad es una parte bien es una parte mal a ver por qué parte bien y por qué parte mal bueno más que todo nosotros los comerciantes los comerciantes que nos afectan mucho bastante es una parte bien que está también porque ha hecho bastante daño pero yo no no apoyo ninguna política la verdad qué daño ha hecho el daño digamos en que nos puso en el paro y más anteriormente el paro de 21F también nos afectó bastante la verdad y bueno cómo es que usted está vivita y de pie después de tanto paro trabajando buscándola por todos lados somos comerciantes lo peor del paro pues que hay mucha discriminación acá en Santa Cruz hay mucha discriminación a la gente digamos nosotros los collas como dicen la verdad que ha habido bastante incluso hasta con mi madre misma mi madre es de pollera y le han querido guajear a mi madre y así que la verdad que en una parte bien que esté adentro y que no haga más daño porque nosotros las personas humildes que somos pobres que vivimos al fondo yo vivo por el paurito vivo somos bastante muchas muchas personas que son humildes y vivimos día a día y nos ha afectado bastante la verdad bastante gracias por su opinión hola hola gracias 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 tengo que avanzar después de esta foto voy a avanzar pero usted hermana ¿de dónde es? yo crecí acá pero nací en La Paz pero mi mamá es muy chica me trajo acá y crecí acá ¿a qué se dedica? nada vendo ¿y qué tal la venta? por ahora está muy baja la venta ¿está duro? sí está duro pero hay que seguir adelante lo voy a hacer hermana que voy a venir a Santa Cruz muchas veces muchas veces este año aquí están los fallidos asientos que también eran una fuente de ingresos para mucha gente miren están amontonados mostrarlos Sergio por favor estamos con Sergio Escalante nuestro productor con quien siempre trabajamos yo les cuento que cuando dije que yo dije que voy a venir a Santa Cruz mucha gente se ofreció ay no que yo quiero hacer la cámara que yo le dije miren yo trabajo con Sergio con Sergio nos conocemos nos entendemos y punto final ¿cómo estás hermana? bien aquí dependiendo pues que haya coerzo tenemos que defender eso ¿por qué defiendes que haya el coerzo? o sea porque esto es tradicional mi amor eres acá de Santa Cruz ¿cuántas veces has venido el coerzo en tu vida? uy desde que mi padre me traían cuando estaba nena todavía entonces esto lo llevamos en la sangre nosotros pero ahora no va a haber coerzo va a haber va a haber está todo listo para allá está listo vas a esperar con paciencia con paciencia con paciencia hay que esperar mi amiga vamos a hacer otra película de nuevo claro que sí qué lindo verte oye vos qué piensas de que Camacho está en la cárcel bueno son cosas de la política mi amor eso pero cuál es tu opinión que no debe ser así no debe ser porque él nos defendió nosotros cuando todo es política esto ¿te defendió a ti? no a toda Santa Cruz a todo Santa Cruz ¿contra quién? contra el masismo mi amor pero el masismo ¿por qué es una amenaza para ti? o sea para mí no es para todo Santa Cruz para todo Santa Cruz queremos ser este democrático nosotros tener libertad de expresión mi amor ¿quién te la quitó? el gobierno lo masita eso bueno mi hermana no te pierdas no no me voy a perder aquí estoy sigo en la lucha yo también alistá tu cámara a ver vamos a ver vamos a intentar hablar a ver a ver con quién podemos hablar buenas 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 hola te vi te vi que tal pero la vi ya no sé si y está el presidente también vamos a poder hablar después con usted bueno a ver cuéntanos no 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 espúmano a ver pregunta ¿qué es la asociación de comparsas del carnaval de Santa Cruz? ¿qué es? porque ahorita estamos transmitiendo para el país y la gente de Santa Cruz lo sabe pero la gente de Puebla no la asociación la asociación cruceña de comparsas carnavaleras es una organización que aglutina por lo menos a la mayoría de las comparsas sobre todo de las de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra porque hay otras asociaciones en la ciudadela en la provincia e incluso en el exterior por ejemplo hay la asociación cruceña de comparsas carnavaleras de Madrid de Murcia de Barcelona bueno, bueno, bueno nos interesa a los Santa Cruz ¿a cuántas comparsas se aglutina? yo soy un pan presidente quien le va a dar la... el dato más... entonces me voy a hablar con el presidente gracias podemos hablar con usted nos sentaremos cómodamente acá bueno, a ver dígame ¿cuál es su nombre su apellido? Gustavo Gil me llamo Gustavo ¿usted a qué se dedica? yo soy empresario del rubro audiovisual me dedico a hacer eventos corporativos en lo que es el alquiler de sonidos luces iluminación pantalla en todo lo que sean foros summits o esa clase de eventos corporativos que sucede en el país tengo también salones de eventos y también hago producciones de eventos propios ¿o sea que todo esto es tuyo? no yo me dedico al área corporativa este es el área social yo no tengo tarima ni fierro tengo lo que sería proyección lo que sería este microfonía headset ¿ha hecho usted la producción de alguna de las de las transmisiones de Camacho desde el Cristo? no 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 hacemos transmisiones pero no he trabajado con el comité cívico que es el que hace la transmisión ¿cómo es que usted es presidente? ¿quién lo ha elegido? nos eligen 586 comparsas que son las afiliadas a la asociación cocinera de comparsas ¿cada comparsa tiene un voto? ¿10 votos? ¿20 votos? cada comparsa tiene un voto aquí en Santa Cruz se da un fenómeno que es muy similar en todo Bolivia en realidad que la sociedad civil organizada es la que organiza pero a ver una cosita hay que ser hombre, blanco y empresario para ser presidente en Santa Cruz parece que esas tres condiciones es para ser todo no, más bien la asociación cocinera de comparsa tiene comparsa femenina no, pero un ratito para ser presidente no, ellas pueden también y tenemos para postularse pueden postularse lo que pasa es que pero no van a ganar es que pueden postularse como yo mañana puedo poner no sé una bandera al plátano en la en la en la plaza y no pasa nada bueno, le cuento que la la Federación de Comparsa de la Ciudadela por ejemplo es una mujer la presidenta en Madrid la asociación bueno, bueno no, no pasemos pasemos de cambiemos de tema porque ustedes se van a defender siempre usted es el principal ahora es un puesto a don Oren ¿qué gana usted siendo presidente? es un voluntariado es un puesto de honor ¿qué gana siendo presidente? es un voluntariado cultural es como yo la gente tiene que entender bueno, pero gana prestigio gana relaciones para sus eventos gana imponer su voluntad ¿qué gana? como le digo es un voluntariado a ver como el Rotary ya, pero ¿qué gana? ¿qué gana? o sea, porque no siempre es dinero lo que se gana hay varios sociólogos que hablan de que la ganancia muchas veces no está en el dinero sino está en las relaciones en la en el prestigio en que esto es una escalera política bueno, yo políticamente no tengo ningún interés yo lo que gano es ver a mi taquirari a mi chovena a mi brincado a mi carnaval a los ritmos bruceños cada vez promocionándose más bueno, a ver cuéntanos ¿qué es lo que ha pasado con el corso? en sus palabras es bien cortito ¿qué pasó? ¿en qué sentido? el tema de la... yo le cuento que yo no soy una primerista yo he transmitido muchos cortos del carnaval de Santa Cruz porque me parece interesante y esta es la primera vez que está pasando esto de los últimos años porque yo incluso transmití algún corso de los momentos más duros de confrontación con Evo Morales ¿qué es lo que ha pasado ahora? lo que ha pasado creo yo que se ha querido politizar nuestra cultura entre dos... siempre se ha politizado sí, pero lamentablemente ahora en bandos digamos que si estaba a favor del carnaval estaba a favor del alcalde si estaba en contra estaba a favor del gobernador cuando nosotros no tenemos nada que ver con ningún lado ni el otro bueno, pero no me la cuente les han instalado baños les han puesto la guardia municipal aquí eso es apoyo del alcalde es que yo no soy caperocita roja o le parezco caperrocita roja pero le explico por ejemplo todo el despliegue logístico de baños que usted ve es inversión de la asociación luceña de comparsa todo en realidad lo único que está es la gendarmería municipal que tiene que venir por ley en Santa Cruz usted sabe que no hay una ley cultural si ahorita viene el alcalde lo recibe el alcalde no recibió ni siquiera llamó ni siquiera se le envió una invitación para este espacio bueno entonces a ver esto es un fracaso es una división de Santa Cruz es un sabotaje ¿qué es? yo considero que Santa Cruz se ha politizado mucho últimamente y la cultura cruceña la están queriendo también politizar la cultura cruceña no debería no pero a ver las comparsas de carnaval de Santa Cruz han expresado siempre intereses económicos peso político y logias usted no me la cuente porque no es que yo no he leído el libro de Remy Ferreira ya entonces los logieros tienen sus comparsas la comparsa coronadora pone una plata para coronar entonces cuénteme algo interesante que el país no sepa o dígame no voy a hablar pero no me va a pasar por Sonsa no 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 de pasar por Sonsa simplemente es comentarle que usted acaba de decir pone una plata esto es una inversión para poder hacer cultura por favor para tener peso en Santa Cruz para para postularse al comité cívico ¿qué comparsa coronadora ha estado en el comité cívico postulada dígame los últimos 30 años bueno usted quiere ser presidente del comité cívico no para nada ¿cuál es su posición en las elecciones del comité cívico? del nuevo presidente bueno creo que hay una renovación que es un hombre joven y que ojalá tenga esa mesura de no politizarlo el comité el comité no debería ser ¿por qué se descabezó a Rómulo Calvo? ¿por qué se lo sacó? se lo sacó él cumplió su mandato y no puede reelegirse eso era por estatuto por estatuto solamente pueden estar esa gestión que Rómulo tuvo y ya tenía que dejar el mandato ¿cuál es su posición respecto al hecho de que Camacho esté en la cárcel? que Luis Fernando esté en la cárcel bueno me parece total injusticia todo lo que sea la falta del debido proceso de Luis Fernando de cualquiera a ver un ratito él está en la cárcel por haber sobornado a la policía para la insurrección ¿eso es legal o no es legal? bueno eso ya lo determinará cuando le den sentencia pero él debería defenderse en libertad pero ese es el delito pero es que no lo sabemos porque no hay sentencia entonces cuando lo que a nosotros nos molesta como cruceños es que no se respete el debido proceso en cualquier cosa lo mismo puede suceder hasta con la misma chica con el caso del pobre o con cualquier preso que no se le respete el debido proceso Luis Fernando tiene domicilio conocido tiene trabajo conocido todo el mundo sabe donde vive o sea ¿por qué no puede defenderse afuera? eso es lo que se pide ¿usted cree que Luis Fernando no va a huir? creo que no para nada porque ya lo hubiera hecho yo creo que él siempre tiene que defenderse afuera ¿pero Gerges ha huido? no lo conozco Gerges ha sido el ministro de la presidencia de Camacho firmó el decreto para que salgan los militares a matar y ha huido ha huido a Brasil y ahora está en Perú esa es la decisión de Gerges pero ¿qué tiene que ver la decisión de él con Luis Fernando? eso es lo que no no entiendo que Gerges ha huido como probablemente Camacho huiría probablemente usted lo ha dicho la verdad ¿no se ha muerto el burro tranquilcorrano? no pero son personas diferentes los delitos son individualísimos cada quien tiene que tener la opción de poder defender los delitos de Gerges están concatenados con los de Camacho pero son individualísimos ¿cierto? cada quien debería ser de cómo se defiende en su proceso correspondiente Luis Fernando bueno cambiamos de tema ¿cuál es? o sea ¿cómo califica este curso? están caminando por aquí donde deberían desfilar las comparsas no hemos arrancado todavía primero arrancan los valeros folclóricos se hace un barrido correspondiente una vez empiecen que estamos a unas 30 minutos a arrancar después vienen las comparsas tradicionales después vuelven los grupos folclóricos y ahí terminamos con los carros valeros ¿cuáles son las comparsas que no van a desfilar? bueno a ver generalmente cada año desfilan alrededor de 100 comparsas porque es una lógica de 5 minutos que tarde digamos una comparsa en pasar si yo desfilaría en mis 500 comparsas tuviera que tener 4 días de curso desfilan generalmente alrededor de 100 este año van a ser alrededor de 80 ¿y cómo se escoge quién sí y quién no? no es libre pueden ellos ir a inscribirse pero la gente que cada año tiene esa voluntad de inscribirse es alrededor de 80 comparsas y otras comparsas están en este sector que se llama Arete Guazú que están digamos con sus amigos en fiesta en modalidad fiesta o sea los logieros han ido a sus garajes los garajes no abren el día de hoy hacen fiestas privadas abren desde me lo acaba de decir el taxista ¿no? que están en sus garajes aquí hay un garaje que a la vuelta que puede ir a mirarlo se llama bueno 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 a ver los logieros no van a desfilar los camachistas no van a desfilar seguramente no seguramente no ¿cuántos son? ¿cuántos son quienes? los camachistas que no van a desfilar pero es que no sé porque nosotros generalmente son 100 comparsas ¿ya? y generalmente y ahora está saltando 80 entonces tengo un 20% de ausentismo más o menos en lo que es mi corso ahora yo quiero hacerle una pregunta para el futuro claro nosotros tenemos una comparsa de trabajadoras sexuales que queremos desfilar inscribirnos en el carnaval de Santa Cruz ¿qué pasos tenemos que hacer? o directamente no damos ningún paso porque ¿pa' qué nos van a rechazar? el carnaval es la libre expresión de todo ser en Bolivia en Brasil en cualquier lado es una fiesta en Oruro no en Oruro no en Oruro los pelados no pueden desfilar el carnaval de Oruro es por devoción tiene otro formato ¿no? pero bueno ¿qué tiene que ser? por devoción entre comillas nosotros queremos bailar queremos carnavalear queremos ensayar y queremos defendernos desde el carnaval simplemente inscribirse para el curso inscribirse con una comparsa o con una comparsa aguacero ustedes como una comparsa porque esta es la asociación que señala de comparsa carnavalera o que una comparsa los invite también podemos hacerle para que ustedes puedan saltar y nada más esto es la libre expresión nosotros aquí venimos a que la gente se expresen ¿y cuánto cuesta la inscripción? la inscripción tiene un valor de 100 dólares es simbólico para lo que es hacer toda la infraestructura de lo que es el curso pero a ver dígame voy a poder ir con mis 100 dólares a inscribirme a la asociación de comparsas y voy a poder el 2024 la esperamos voy a ir al viernes para el 2024 mucho gusto bueno esa ha sido una pequeñisima gracias va riscadito vamos a seguir hola puedo hablar contigo llega ¿qué tal el carnaval? estamos empezando recién empezando primer curso en el que participa no hace 33 años venimos participando ¿cuándo ha pasado algo así en Santa Cruz en el curso? nunca la veo nunca la veo ¿me puede decir qué está pasando? divirtiendo lo que vamos a hacer ahorita lo mejor nos vamos a divertir a pesar de todo ¿pero qué es lo que está pasando? explíqueme ¿el carnaval? para mí el carnaval es lo que va a pasar ahorita después ya veremos lo que venga pero a ver ¿por qué se ha impedido el curso? ¿por qué han impedido el curso? bueno hay gente que no le entiende ¿no? la situación a veces lo que tenemos que pensar es en economía hay otra gente que quiere trabajar hay que pensar en eso ya pensar vamos tú eres una autoridad que tiene que decir qué es lo que pasa en el departamento no hay autoridad en el departamento hay tenemos un vicegobernador pero pues el gobernador está secuestrado como hemos dicho y ¿qué vamos a hacer? no nos vamos a poner a llorar digamos ¿qué gana la gente con el hecho de que se volcotee el curso? ¿qué gana Santa Cruz? más bien pierde pierde su alegría pierde su cultura pierde su costumbre eso es lo que pierde ¿y un rato de alegría? exactamente el campo es alegre el campo es alegre y tenemos que demostrarlo y tenemos que hacerlo así es la gente de Camacho la que ha impedido que vaya a Corzo así como si yo no me alegro no se alegra nadie la gente que he visto nunca eso soy de esto soy de esto pero más hay gente que no le gusta el carnaval esa es la gente la gente que no le gusta el carnaval al cambio nosotros somos carnavaleros tradiciones pero los que bailan el Corzo no bailan sobre la gente que no le gusta al Corzo va al que le gusta y al que no le gusta el carnaval exactamente usted lo dice exactamente el que no quiere que se quede en su casa encerrado y se vaya al campo sencillo aquí en Santa Cruz tenemos donde irse a pasear y donde todo vaya que pueblo que vaya para el carnaval bueno pero se pueden ir a sus haciendas a encerrar claro la que tenga su hacienda que se vaya y se encierre y ordine su vaca igual lo va a tratar para su traigo pero el cambio es así ahora dígame que perdieron los que impidieron el Corzo han perdido de ganar placita porque si son vecinos del lugar ellos pueden sacar su cervecita afuera y vender su cervecita con una comidita pero no les habrán pagado más allá ellos si le han pagado o no digamos sencillo gracias claro que sí hacer una foto muy carnavalera exactamente muchas gracias puedo hablar contigo ay con ella como estás ¿cómo se llama tu comparsa? la comparsa se llama Chacotero es una comparsa tradicional ¿hace cuántos años está fundada? esta comparsa tiene ya más de 30 años ¿hace cuántos años participas? yo en esta comparsa participo 5 años pero del carnaval participo desde que tengo 5 años más o menos ahora hermana ¿cómo te contactaste con esta comparsa? ¿cómo te metiste acá? por amigos con amigos por amigos entre esta comparsa ¿y me puedes decir por qué perteneces a una comparsa? porque yo no lo entiendo quiero entenderlo claro es una tradición del cruceño el carnaval expresa la cultura en su máxima expresión aquí nosotros con el carnaval cruceño representamos la alegría la alegría que tiene el cruceño desde que nace ahora este corto ¿cómo lo calificarías? ¿es un fracaso o qué? ¿cómo lo califico? la verdad que ahorita hay grupos de choque hay grupos que pretenden que todos los cruceños nos enfrentemos entre nosotros pero esa no es la idea de nosotros nosotros como le digo el carnaval mueve muchísimo dinero mueve mucha plata económicamente y para el departamento eso es bueno así que nosotros a pesar de que nos estamos trasladando del lugar porque el campódromo se hizo para eso para festejar el carnaval para que el cruceño haga el recorrido del corto pero en vista de que nos se opusieron muchas personas lo hemos trasladado acá a la profe coronada hola hermana ¿quién está impidiendo la realización del corto? eso no sabemos son grupos como le digo grupos que NN no se sabe quiénes son ¿tú dirías que son los camachistas? no sabría decirle no sabría porque Camacho para nosotros es nuestro gobernador lo respetamos el pueblo cruceño lo respeta o sea la situación en Santa Cruz está tan confusa que no saben quién impide que estén el corto exactamente exactamente son grupos de personas que no sabemos quiénes son no sabemos porque no se los ha visto ¿no tienes insospechos? no la verdad que no no podría decir sería en vano que yo le responda y le diga quiénes son porque no los no los conocemos no sabemos quiénes son se llaman se dice llamar resistencia a cambódromos más no sabría decir ahora hermana estos que impiden la realización del corto favorecen o perjudican a Camacho ninguna de las dos ni favorecen ni perjudican lo que ellos más bien están haciendo es perjudicar la realización del carnaval como le digo no confundamos pero mucha gente le puede achacar a Camacho no, para nada para nada Camacho como le digo es nuestro gobernador y no confundamos el carnaval con la política la política es distinto el carnaval es muy distinto pero las comparsas siempre estuvieron expresando grupos de poder y logias logias yo no lo llamaría todas las comparsas se representan por grupos de amigos amigos de colegio amigos de barrio amigos de año eso no son logias pero son logias los solleros los ganaderos los que se reparten en la presidencia del comité cívico y ellos han manejado la asociación de comparsas no, 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 no la asociación de comparsas no yo le digo por qué mi persona realizó una tesis del carnaval cruceño en qué disciplina por eso le digo tengo conocimiento de todo lo que en qué disciplina cómo se llamaba tu tesis mi tesis se llama la imagen del carnaval cruceño esa es mi tesis ahora me vas a decir que las logias no tenían o tienen las manos en el corso no, para nada porque una cosa es el carnaval y el corso es el racón para nada tal como se dice ACCC asociación cruceña de comparsa no pertenece a ninguna logia todos los comparseros toda comparsa da un aporte no pertenece a ninguna logia no pertenece a ninguna logia pero hay muchas logias que tienen hincadas sus manos acá no, no, no no tiene nada que ver como le digo el gobierno autónomo municipal efectivamente ¿conoces el libro de Rami Torrera? no deberías haberlo leído para tu tesis habla sobre las logias no, no, pero como le digo no tiene nada que ver las novias con el carnaval cruceño nada nada todo cada comparsa tiene su socio yo te agradezco la educación y la estigmatía pero esa no me la trago ya bueno, perfecto feliz un carudo presentado en la guillera muy bueno lo haré gracias bueno hola ¿quiénes son ustedes? somos los guardias de seguridad aquí del Corso los guardias de seguridad del Corso ¿y usted hermano? ¿cómo dice? ¿quiénes son ustedes? los guardias de seguridad ¿y esta guardia de seguridad por quién es esta compuesta? alguien que nos contrató no se puede decir ¿quién te contrató? persona X no se puede decir tanta cosa turbia ¿quiénes son ustedes hermano? yo había entendido que son de la unión juvenil cruceñista no nada que ver ¿eres de la unión juvenil? no ¿eres de la unión juvenil? claro que sí alista tu salud bueno vamos a ver esta es la primera comparsa queremos bailar y la verdad es que yo diría que están bailando salay están bailando salay ahora eso sí en Santa Cruz les gusta bailar salay con minipalda y no con poñerita será que las polleras les destiñen o les tiñen y los chicos bailan con cata pero están bailando salay bueno primera comparsa ya a ver ahí vienen las flores nueva generación dice muchas noches cariño muchas noches cariño es interesante mostrar esto y hacer un panel a eso no veo hotel millones de dólares millones de dólares y esto una comparsa casi escolar que muestra que muestra el gran contraste de Santa Cruz no voy a decir que no tienen alegría no voy a decir que no están con el sombrerito que no se esfuerzan pero hay una especie de abismo entre esto y esto son los grupos folclóricos primera pollera quedó en todo el recorrido del corso una sola pollera estos son los queremos los chicos llevan las banderas saltan y los chicos mueven la pollera eso es un discurso totalmente no sé por favor enfocada los chicos en vuelo son los abanderados de Santa Cruz son los bomberos de Santa Cruz son los que tienen derecho de cargar el emblema cruceño y eso les está hablando de una visión conservadora arcaica pasada que tampoco expresa del todo la realidad expresa la realidad en una medida pero en otra no y aquí el cívico patrioterismo las banderas están cargadas por dos chicas puras blancas vestidas de blanco simbolizando la blanquitud y detrás la bandera boliviana que es una forma muy velada de fusionar nacionalismo con civismo y de alguna manera muy soterrada muy subterránea no repudiar no hay un repudio pero si desconocer no usar no reconocer la huipala santa cruz bolivia a pesar de que el corso es tan raquítico aquí vamos a sacar relato baleta internacional oye están llevando algún trueno o algo aquí sobre la tierra sobre la tierra oh oficia libertad regas cupesi a ver veremos 22 mil 500 veces más estoy preparada para evolucionar a ver es ¡Suscríbete al canal! 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 Y la verdad es que cuando yo veo esta cruz Así tan grande Que es la cruz del escudo de Santa Cruz Me impresiona mucho porque es una cruz Muy parecida a la esvástica No es una esvástica Es una cruz Pero Todo este chauvinismo tan fuerte Es realmente algo que está recrudeciéndose en Santa Cruz Muy fuerte Quiero que enfoques esa máscara chiquitana de allá Que lleva ese chico con él Porque es el único símbolo realmente chiquitana Que estoy viendo hasta ahorita Yo veo una A ver, son pocos grupos que hemos visto Pero una desindigenización muy fuerte Se usan Se reclaman esos Qué bonita, ¿puedo verla? ¿Puedo verla? Qué bonita ¿Me la puedes explicar? ¿Me puedes explicar tu máscara? Es el jaguar que nosotros tenemos para ahorita estar con fuerza Contra la democracia aquí en nuestro departamento de Santa Cruz ¿Qué problema hay en la democracia? Lo que tenemos ahorita es contra el gobernador Que está preso Entonces nosotros estamos con las garras bien puestas Para poder estar contra la lucha contra él Para que los liberen ¿Sabías que ya no quedan jaguares casi en Santa Cruz? Sí, ya no Por eso igual nosotros estamos viendo una muestra Que están en peligro de extinción igual ¿Y qué es peor? ¿Que el camacho esté en Chonchocoro? ¿O que los jaguares estén en extinción? Que los jaguares estén en extinción Bueno, los dos igual ¿Y no crees que Camacho es uno de los representantes del ecocidio cruceño? Bueno, no puedo decirles algo No, no sé Bueno, cuando digo ecocidio quiero decir Expansión de la frontera urbana Pala de monte Quema del urubó Quema del bosque chiquitano Promoción de la ampliación de la frontera agrícola De los transgénicos Todo eso es lo que mata a los jaguares Claro, sí En ese Sí, los jaguares ahorita están en peligro de extinción Y entonces nosotros ahorita Como le digo en la danza Estamos representando uno de Que estamos con la fuerza y la garra de todos aquí Para poder Con esta lucha contra el gobernador ¿Es una lucha contra el gobernador? No, es una lucha para que nosotros Para que lo liberen al gobernador Una protesta Bueno, es que Es esa Esa Yo no lo quiero confundir a él Pero Pero es Esa confusión Del discurso Esa Esa mezcla Esa melcocha Entre amor al país Democracia Libertad Es probablemente uno de los rasgos que veamos Allá por ejemplo Palmeras de plástico Mientras están talando los árboles Yo he visto entradas en el Beni Donde los jóvenes Las jóvenes Bailan con las meras plantas Porque es un homenaje a la planta Aquí la representación plástica de la planta Es el siguiente capítulo Bueno, vamos a seguir A ver Dirigiendo un hombre Miren Y para toda la gente que confía en este grupo Amén En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén chicas Fuerza El Habitadori El Habitadori El grupo de chicas Tiene que ser dirigido por un chico No hay excepción de género hoy en día Entonces No, pero este es un acto de poder Acto de poder Claro Porque tú como chico Las juntas Las haces rezar Que eres el sacerdote No, es un acto de fe La fe mueve montañas Y eso es lo que hacemos de aquí Pero es un acto de poder No pueden juntarse entre ellos Es un acto de fe Es un acto de fe Soy líder Así como usted también ¿Y qué significa eso? ¿Perdón? ¿Qué significa eso? Estar a cargo De la frente de un grupo ¿Perdón? Manejar a la gente Tal vez usted maneja Yo no manejo Yo sí Muchísimas gracias Saludos Fuerza, Carnaval Hola, amiga ¿Por qué el letrero de democracia? Ay, por qué Por qué ¿Por qué el letrero de democracia? Libertad Ah, porque Bueno, primeramente Buenas noches No, libertad Porque todo cruceño Hay que tener en cuenta Lo que estamos viviendo ¿No? Y tenemos que aprender A ser libres ¿Cuáles son las libertades Importantes para ti? ¿Cuántos años tienes? 22 ¿A qué te dedicas? Soy estudiante ¿Qué estudias? Estoy estudiando medicina ¿En qué universidad? En la Gabriel ¿Qué problemas tiene la Gabriel? Ahora, la Gabriel No, el problema que tiene Es en las ¿Cómo se puede? ¿Cómo podría decirles Falta de infraestructura O equipamiento Para que los estudiantes Podamos llegar A realizar nuestra práctica? O sea, no tenemos Un hospital Donde podamos nosotros ir ¿Me entiendes? Exactamente eso Ahora, hermana ¿Qué libertades Como estudiantes de medicina Son importantes para ti? Para mí Como estudiantes de medicina Yo pienso que la libertad Un ejemplo Cuando nosotros Nosotros los estudiantes Hacemos nuestra práctica Tenemos derecho Digamos A ser libres A expresarnos Y que no nos estén así Como Esclavizando Esclavizando ¿Me entiendes? Pero esa libertad En la Gabriel ¿No hay? No, no hay Es duro Pero no hay ¿Sobre 10 ¿Cuánto le pones A Vicente Cuellas? Ay Tengo que decir eso ¿Te da miedo? No Yo pondría No sé Un 8 Pero me dicen Que en la Gabriel Hay mucho acoso sexual Mucha corrupción Clases online En lugar de presenciales No en todos los casos Como hay dificultades O sea, hay facultades diferentes En el caso de la mía No es así Digamos Las clases son todas presenciales Quizás en otras facultades Sí, pero en la mía Muchas gracias Amiga, puedo hablar contigo Cuidado, cuidado Se me quedó Gracias Vamos a mostrar Hermana, ¿qué significa tu letrero? ¿Nos lo puedes explicar? Este significa Que la libertad Justicia Que tenemos que tener Cada ciudadano Que ya Mucho Hay maltrato Y eso Que Bolivia necesita libertad Ya Ahora hermana ¿Tú hiciste tu letrero O te lo dieron hecho? Yo lo hice Con libertad Y mucho amor Ya ¿Qué maltrato Es el más grave Que hay en Bolivia? Psicológico Verbalmente Y Hay varios casos ¿No crees que el feminicidio Es el problema principal? Sí, eso es lo más principal Que hay Que cada Cada mesa Hay mucho maltrato Que sí Porque Hay mucho maltrato De la mujer Y Y que la mujer No se da cuenta Que Ya cuando ya está Por un poco De batalla Y se ya basta Se libera de eso Bueno, muchas gracias Y es que Vemos O sea Que es una confusión En el discurso Tremenda Tremenda A ver Democracia Democracia Vamos ahí Y los chicos Con cadenas ¿Puedo hablar con algunos de ustedes? Ya No te asustes ¿Cómo te llamas? A Noel Noel ¿A qué te dedicas Noel? A estudiar La carrera de comunicación social Segundo año En la universidad Cumbre Y también a bailar ¿En qué universidad? Cumbre Cumbre ¿Y por qué no en la Gabriel? Se me hizo difícil Entrarlo Lo di al PCA Pero no lo aprobé Y lo intenté Por dos años Y no pude ¿Y por qué fue eso? ¿Crees que El nivel era muy alto O los cupos Estaban vendidos? Mayormente Porque los cupos Ya estaban vendidos Ni por más de que uno Se trate de esforzar Ya están los cupos Casi limitados Y ha vendido O sea que hay mucha corrupción En la Gabriel Sí A vista Se ve que sí ¿Qué le dirías A Vicente Cuellar? Que tengo un poquito Más de conciencia En los estudiantes Que se rajan Estudiando Y A conciencia limpia Sí digamos Tienen una buena nota Pero ya como los cupos Están comprados Lo único que hace Es quitarle la nota Y darle al que ya Lo compró el cupo Vicente Cuellar Del candado Eso quiere decir Que nos están quitando La libre expresión La democracia La libertad De expresarnos De pensar diferente Actualmente Aquí en Santa Cruz Lo llaman como un secuestro Lo que ha pasado Con el gobernador Luis Fernando Camacho Entonces gracias A ese acontecimiento Es que Durante una reunión Que hubo En este Para derribar En la temática Del corso Es rompamos las cadenas Entonces esto Tiene un significado De romper las cadenas Y quedar libre Y sacar este candado Donde cada boliviano Cruceño Colla Camba Chapaco Tenga esa libertad De expresarse Libremente Y no de tener miedo De expresarse Y decir Si yo digo Lo que en realidad Es voy a Me van a invitar Me van a inventar juicio Me van a meter presa O me van a meter preso O me va a pasar cualquier cosa Ahora ¿Por qué es para ti Importante La libertad de Camacho? La verdad Para mí Durante esto Durante esto Que recién yo me metió A estudiar un poco más De la política Para mí es importante Porque durante este último tiempo Se ha visto que Santa Cruz No ha ido progresando Gracias al alcalde Que tenemos ahora Es un alcalde Que se ha ido comprando Poco a poco Y se ve Y se nota Porque promete Pero ganó las elecciones Sí Eso sí lo tenemos bien claro Gracias a sus A sus propuestas Que hizo creer Al pueblo cruceño Que iba a cumplir Pero llegaba Pero a ver Yo te he preguntado Otra cosa ¿Por qué es importante Para ti La libertad de Camacho? La verdad Que para mí Lo más profundo No es tan importante Yo no he llegado Yo soy bien sincera Y consciente No tengo por qué decir Que es por esto Pues por esto Entonces estás bailando Con un símbolo Que no es para ti La verdad Yo lo bailo Por lo que es un hobby Para mí Y por lo que ya Nosotros lo hemos ido estudiando Entonces Yo también lo bailo Por eso Y yo se lo he explicado Conforme a nosotros También nos lo han explicado Pero no ¿Con qué bailarías tú? Con los que estamos Acostumbrados a bailar Con los espaldares Que representan La chiquitanía La amazonía Que es lo típico De acá de Santa Cruz Que acá Cuando se hace estos eventos Sería más lindo Más alegre Más elegante Sí, exactamente Que sí Porque ahorita Hasta la música Es un poco triste Que habla de Que la libertad Que más acá Y no tiene emoción Pero lo bailamos Porque es lo que nos tocó ¿No? Lo que les obligaron Sí En otras palabras ¿Quién les obligó? Esa es la temática Que han sacado Los organizadores Del corso Como es el presidente De la ACCC Nosotros sí o sí Queríamos bailar Algo alegre Como el año pasado Pero ahora nos tocó esto Y todos No estamos tan conformes Con esto Entonces ¿Quién te está quitando La libertad de expresión? ¿Los de la asociación De comparsas? ¿O quién? En este caso Sí serían ellos Porque no están dejando De que nosotros Bailemos lo que nos gusta Y hacer lo que nos gusta Claro Sí Ni bailar Sí Libremente Muchas gracias Bueno Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahora con mariposas 9 y 10 Esto está raquítico A ver qué pasa Con los Voy a Estoy buscando De comprarme Una agüita Por ahí Bueno Este es el escudo Cruceño Que merece Una Una explicación Aparte Este es un escudo Copiado De una región De España Que es el escudo De Castilla Y León De hecho Aquí está León Aquí está La torre Que simboliza A Castilla Y León Y a este escudo Le han aumentado Las palmeritas O sea O sea que este escudo No estamos en la hora Ya De preguntarnos Quienes somos No es hora De preguntar De dónde vienen Los símbolos Y qué simbolizan Lo que simbolizan Por ejemplo Si a mí me preguntan Qué simboliza este escudo Yo les diría Que este escudo Simboliza Una visión Propia Totalmente Colonial Totalmente Colonial Porque es una Copia Es Una Copia Quien quiere Explicarme Este escudo A ver Mostra el paneo Quien quiere Explicarme Este escudo Quien se atreve A explicarme Este escudo Nadie se atreve A explicarme Este escudo Este es un escudo Colonial Vacío Y triste Para Santa Cruz Hermana ¿Sabías que este escudo Es una copia Del escudo De una región De España Que se llama Castilla y León ¿Sabes cómo nos tratan En España? Lo peor ¿Cómo nos tratan? Como esclavos Somos esclavos La gente se va Y son esclavos Si nos tratan En España Como esclavos ¿Por qué les copiamos El escudo A quienes nos Tratan Como si fuéramos La mierda? El sistema Estamos equivocadas Creo que seguimos Un sistema Creo que es Totalmente Muchas gracias Hermana Me saludas Nomás Bueno Y ahí vamos ¿No? La exacerbación De la ridiculez ¿Quién tiene Ínfulas Monárquicas? O sea En serio Pregunto ¿Quién tiene Ínfulas Monárquicas? ¿Quién defiende Una democracia Republicana Tiene Ínfulas Monárquicas? ¿Saben Quién Defiende Ínfulas Monárquicas? Quien se siente Por encima De los demás Vamos a Seguir Viendo Las pobres Parabas ¿Saben Que es Esto? ¿Saben Que es Esto? Esto Es Lo que El modelo Ecosida Cruceño Está Destruyendo Esta es Una palmera De plástico Esta es Una parada De plastoformo Y con Con esto Se van a Quedar Con Palmeras De plástico Y con Palmas De plastoformo Si siguen Quemando El bosque Chiquitano Si siguen Ampliando La frontera Agrícola Para Aceite Aceite Para Para Fábrica De Manico Vic Para Exportación De Carne De China Para Los Cuatro Ganaderos Que Invierten Su Plata En Miami Se Van A Quedar Con Palma De Plástico Y Palma De Plastoformo Buenas Bueno Vamos a Seguir Caminando Por Este Corso A Medias A Ver Si Conseguimos Un Una Botellita De Agua Ahí Están Los Coronadores No Se Quien Estaba Reivindicando Que El Cristo Redentor Fue Hecho Por Un No Se Cochabambino En Un Garaje Colla No Se Que Diablo De Un Orureño A Mi Parece El Cristo Redentor Horrible Esculturalmente No sirve Para Nada Pero Es Interesante Analizar Miren El Cristo Redentor Al Centro Ustedes Dirían Macho Castral ¿Quién Lo ha castrado A este Macho Las Feministas Que son Unas Malvadas No A este Macho Sin Pene Lo han Castrado La Visión Conservadora De Los que Promocionan Estas Cosas Lo han Des Genitalizado Al Propio Macho Que están Queriendo Elogiar Tremendo Músculo Así Parado Como si Se hubiera Bajado Del caballo Pero Castrado Por Ellos Mismos Vamos A dar Vueltas Ahí Yo no soy Doctora No me Doctore Por favor Soy María Y Punto Hay Otro Macho Otro Macho Al Centro La Madre India Que es Una Escultura Muy Linda Acá Está Apenas Digamos Como Mal Reproducida Pero Las Mujeres Reducidas A la Condición De Madre Una Madre Que Además Cuando Fue Esculpida Está Reflejando Que Está En Peligro Que Está Tratando De Salvarse Ella Y Salvar A Su Agua Vamos A dar Vuelta De Nuevo Este Escudo Compañeros Cruceños Compañeras Cruceñas Comité Cívico Pro Santa Cruz Esta Es una Copia Del Escudo De Casilla Y León Que Es Una Pinche Región De España Hoy En Día Una De Las Regiones Más Pobres Y Menos Valoradas De España Este Es Su León Este Es Su Castillo Y Ustedes Le han Puesto Tres Palmeritas Copiones Vamos A Seguir Plástico Santa Cruz Siempre Libres Cruceños Seamos Bajo El cielo Más Puro De América Mi Tierra Idolatrada Salve Salve Bajo El cielo Más Puro De América Es Hoy Una Demagogia Santa Cruz Cada Que hay Chaqueo Se Convierte En Una De Las Regiones De Cielo Más Contaminado De Toda América ¿Para Que? Para Ampliar La Frontera Agrícola Para La Soya Para La Ganadería ¿Para Quienes? No Para Las Compañeras Y Los Compañeros Para Los Empresarios Oligarcas Del Comité Cívico Pro Santa Cruz Cuál Cielo Más Puro De América De Nuevo Pinche Escudo Copiado Y Veamos De Este Lado Dice Fernanda Dice Fernanda A ver ¿Qué Dice Ahí? Fernanda Fernanda Ah La Reina Yo pensé Que se había Me equivocado Pensé Que Fernando Esta 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 Es la 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 Bueno Otro Castradito Desgenitalizado A ver Si me dejan Subir Los Puños Porque Aquí Hay Gente Compañeros Amigos Amigas Las Cosas No Se Resuelven A Puñetes Las Cosas Se Resuelven Hablando Dialogando Expresando Sueños Expresando Ideas Pero Aquí Hay Mucha Gente Que Quiere Que Ustedes Resuelvan Las Cosas A Puñetes Los Puñetes Son La Ley Del Más Fuerte La Ley Del Más Violento Y Bueno De Aquí Nada Más Tengo Que Mirar Pero Fíjense Allá Macho Con La Guitarra Allá El Indio También Castrado Aunque Le han Puesto Un Taparrabos Pero Es Un Taparrabos Que Parece Que No Tapa Nada Que Está Castrado Como Estos Dos Entonces Macho Cristo Macho El Artista Macho El Indio Macho Los Cambas Y Todas Puñetes Y la Madre India De Rodillas Tratando Tratando Salvar A Subawa Esa 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 Santa Cruz Que Queremos Eso Es Lo Que Queremos No Eso Es Lo Que No Queremos Eso Es Lo Que No Queremos Aquí Se Están Expresando Un Montón De Cosas Que Es Importante Cuestionarnos No Es Esto Lo Que Queremos Por La Espalda De Sacra Rosa Palmeras De Plástico Y Banderas Cruceñas Civismo Mezclado Con Ecocidio Civismo Mezclado Con Ecocidio Hay Una Tamborita Descansando Ahí Está Otra Compañera Vamos Intentar Hablar Con Ella Toda Vestida De Carnaval Muy Linda Usted Hermana Quien Es Cuénteme Muy Buenas Noches Me Llamo Selen Y Represento A La Comparsa Pengas Y Eres La Reina De La Comparsa Si Si Así Es Representando Esta Linda Noche Bueno Y Que Significa Ser La Reina De Una Comparsa La Verdad Significa Incentivar Nuestra Cultura Cada Año Festejamos Un lindo Carnaval Incentivando Con Los Valés Cultura Lo que Se Trata De Incentivar A Los Niños Jóvenes Y A Los Más Adultos ¿Qué 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 Piensas Tú De Que Renunció La Primera Reina Del Carnaval Ahora Hay Otra Reina Del Carnaval Creo Que Es Decisión De Cada Uno Y Cada Uno Tiene Objetivos Para Cumplir Esta Fecha Así Que Positivo Que La Una Renuncie Y Positivo Que La Otra Hace Claro Que Si Es Decisión De Cada Uno Nadie Puede Denigrar Comentarios De Otras Personas Pero Siempre Incentivando Nuestra Cultura De Eso Se Trata ¿Por Que No Hay Un Rey Del Carnaval Porque No Hay Un Rey De Tu Comparsa Porque Todos Son Unos Chicos Unos Chicos Como En Contigo Si Pues No Que 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 Quedaría Decir Bueno No Queremos Incomodar A La Reina De La Comparsa Vamos Caminando No Me Olvido Que El Periódico El Deber Me Gracias El Periódico El Deber Me Censuró Una Columna Sobre El Rey Del Carnaval Y Me Suspendió Me Suspendió El Contrato Como Columnista O Sea Que Llegué A Publicar Un Ita Ahí Está Otra Bueno Y Aquí Se Acabó Esta Cosita Pobre Mira Vamos A Hacer Un Paneo Por Por favor Estoy Mostrando Que He Llegado Al Final Al Final Del Corzo De Carnaval Pero No Al Final De Mi Transmisión Quiero Terminar Mi Transmisión En Un Lugar Muy Bonito Que Les Voy A Decir Enseguida Toma Sergio Gracias No 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 Vamos A Ver Otro Ya Vamos Un Poquito Hacia Allí Y Luego Me Queda En Medio Camino Compañero Que Piensa Del Carnaval No No Comparto Eso Nunca Le Gusto No Me Estar Derrochando Esa En Carnaval Porque Estaría Mejor Que Invierta En La Salud Educación Y Salud Oiga Dígame Y Que Piensa Usted El Hecho De Que Se Haya Saboteado El Corzo Que Si Es Saboteado No No Le Podría Decir Mucha Explicación Mucho Para Eso Porque Hay Personas Que No Están De Acuerdo Como Van Estar Estamos Mal En Salud Falta Medicamentos Para Las Personas La Educación Alimentación En La Educación O sea En Si Estaba Tan Mal Más Prefiero Un Simple Carnaval Corzo De Borrachera Que Invertir Ahora Dígame Compañero Que Piensa Usted Del Hecho De Que Camacho Está Preso Eso Es Que Tiene Una Política Ya Los Políticos Ya Si Los Meten Presos No Cada Arretar A Un Gobernador Si Está Si Es Electo Y Más Que Todo Secuestrar Ya Si Se Se Hecho Un Proceso Puedes Procesado Ser Procesado Pero Ser Procesado Aquí Donde Es Su Departamento Que Santa Cruz No No Llevarlo A Oiga Compañero ¿Cómo Pasó Usted Los 36 Días De Paro Pudo Trabajar No Buscándola Buscándola La vida Porque Si uno no trabaja Pues no hay donde sacar Para llevar Todos los días Para que haya La familia Y ¿De qué Vivió? Parchando Llantas De Vicio Y Les Les Hurtió Se Empobreció No Gracias Yo Bien Nomás Gracias Yo Tuve Trabajo Vicio Nomás Parchado Y No Me Faltaba El Trabajo ¿Usted Cree Que Santa Cruz Está Después De Los 36 Días Peor Más Empobrecida Mejor Ganaron Algo No Solamente Santa Cruz Todo el día Está Yéndose Para atrás Y para adelante Porque no No se ve Circulación Del dinero No se ve En vez Que haya Más trabajo Creo que Hay menos De empleo O sea Está En vez Que el país Avance Está más Para atrás Ya Con todo No hay Fuente De trabajo La gente En vez Que Diga Ahí Trabajo O Venden Sus cosas No No se ve No se ve Nada De eso Estamos Ni regular Ni nada Estamos Más Más Yendo Para abajo Que para arriba Bueno Y ahora ¿Cómo hacemos? ¿Será que usted Me puede llevar Al CESU? Al CESU No No conocía Por eso Le digo No A ver Le propongo Que paremos En algún lugar Yo le pago Hasta donde usted Me lleve Y yo tome Otro taxi Que me pueda Llevar ahí Donde estoy Yendo Acá en el Semáforo ¿Cuánto será? No 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 El parqueo Sería Ahí ¿Cuánto le debo? Cóbrese Paga callado Es esta noche Sobre la avenida Sobre la avenida Porque si no Un poquito más allá Tal vez cruzando Y ahí voy a encontrar Se cobra por favor Bueno Ya les voy a decir Donde estoy yendo Yo he encontrado En el curso En el corso Un discurso Sumamente contradictorio Gracias Recojo Y respeto La opinión De la compañera Que me dice Que en Santa Cruz Todo está muy turbio Mi cambio por favor Que en Santa Cruz No sabemos Ni siquiera Quien ha saboteado El corso Los chicos Que estaban Custodiando el corso Todos negaban Ser de la unión Juvenil Cruceñista Pero ninguno Se atrevía A decir Ni siquiera Quien Los había Contratado Muy bien Podría ser A O podría ser B Aquí en Santa Cruz Las cosas están Sumamente Confusas Y sumamente Turbias Entonces Entonces nada Les mando Un abrazo Les quiero mandar Un saludo Me lo pidieron Anoche Anoche Llegué En calidad De bulto No podía Hablar Los ojos Completamente Irritados Y resulta Que me Inyectaron Me mandaron A mi casa Me atendieron Con mucho Cariño Yo llegué Al CESU A las Once De la noche El señor De la puerta Que ni siquiera Me había visto Inmediatamente Sacó Una silla De ruedas Que yo no La necesitaba Me atendieron Tres Practicantes Y un médico Practicante Primero Y luego Un médico Titular Y otras dos Practicantes Me encantó Ver Que ahí Hay cualquier Cantidad De mujeres Que en lugar De querer Ser reinas De no se que De la piña Al tomate O la papaya Lo que quieren Es ser médicas Y están Atendiendo Y en la farmacia Me atendieron Cuatro Practicantes Mujeres Las mujeres Estamos en otra Cosa Este discurso Político Reaccionario Es un discurso Que lo hemos dejado Atrás Hace rato Hace mucho rato Este discurso De machitos Castrantes Y castrados Que se vengan Contra nuestras Ansias de libertad Esto ha sido Lo que he prometido Yo no he prometido Que habrá corzo Yo he prometido Relatar El corzo Del carnaval De Santa Cruz Me voy con otra Promesa Voy a volver A Santa Cruz Cada vez Que venga Con un buen motivo Con una denuncia Con gente Dispuesta A dar la cara Contáctense Conmigo Yo estoy dispuesta A venir a hacer Mis radios documentales También A la ciudad De Santa Cruz Muchísimas gracias A Sergio Escalante Por la excelente Producción técnica Cuando yo le dije Sergio vamos al corzo Te animas Me dijo Vamos María Para él es también Venir desde La Paz Hacer todo un esfuerzo Agradecer Por supuesto A otra gente Que no puedo decir Que me está acompañando Aquí en Santa Cruz Y conmigo Hasta muy pronto En la nueva Digamos Versión Edición Generación De mi garganta Es un órgano sexual Que muy muy pronto Va a volver a salir al aire A partir Del miércoles De ceniza Vamos a empezar A reprisar Un día tras otro En horario estelar El programa La loca de hierro De Vicky Aillon Producido Dirigido E inventado Por Vicky Para mandarle A través de ese programa Nuestra solidaridad Nuestro cariño Y que su propia voz La pueda sanar Aquí hay un grupo Saltando ¿Tú de dónde me conoces a mí? De la tele Bueno Entonces gracias Sergio Y cerramos